Tú eres mi sombra, tú eres lo que quiero, eres mi rumba Tú eres mi todo, contigo hasta la tumba, lo que necesito Baby, tus curvas, por ti me derrito, te llevaré hasta la luna Solo nos dirá el tiempo, si somos el uno para el otro Solo quedan los recuerdos, de esta tarde y noche lloviendo No quiero seguir mintiendo, quiero ser la fiel a tu cuerpo Sé que llegará el momento de que decidamos lo nuestro Ay mamá, yo no sé si este tiempo se va a perder O quizás me equivoque y nuestro amor va a florecer Ay mamá, yo no sé si este tiempo se va a perder O quizás me equivoque y nuestro amor va a florecer